Gracias a todos, México se ha transformado. Durante cerca de seis años he tenido el privilegio de trabajar para ti y tu familia. Hoy, más que presentar un informe de gobierno, quiero hablarte de lo que hemos logrado juntos para hacer de Querétaro un estado más próspero. La creación del Centro Nacional de Tecnologías Aeronáuticas hará realidad el sueño de muchos jóvenes queretanos, quienes podrán trabajar en esta industria que concentra a los mejores especialistas y tiene la más alta tecnología. Querétaro fue uno de los cinco estados que tuvieron mayor crecimiento económico a lo largo del sexenio. Este gran dinamismo permitió la creación de 188 mil nuevos empleos, lo que significa que uno de cada tres puestos de trabajo en el estado se generó en esta administración. Para apoyar ese desarrollo, hemos invertido en la modernización de la infraestructura carretera. Construimos el macro libramiento de Querétaro para conectar palmillas con la Paseo El Grande, ampliamos el Paseo de la República de Juriquilla a la desviación a San Miguel de Allende y se está ampliando la carretera estatal a la Sierra Gordo. Además, nos decidimos a ampliar y mejorar las oportunidades educativas, por eso, más de 30 mil niñas y niños ahora asisten a escuelas de tiempo completo y los estudiantes de zonas rurales ya cuentan con 120 unidades de transporte escolar. Quiero darte las gracias por la oportunidad de servirte e invitarte a que sigas poniendo tu mayor esfuerzo para que le vaya bien a México. Unidos haremos que lo bueno siga contando.